¿Qué pasa gente? Al fin el momento ha llegado. En este video veremos el final del torneo de aniquilación, pero cabe aclarar que no el final del manga, ya que de este hablaré en el video final de esta serie. Con eso dicho, como siempre en la descripción te dejaré el link a la lista de reproducción de esta serie. Está en orden así que no te perderás, no olvides dejar tu like y sin más empecemos. Kuroki le contó a Oma que un día un hombre llegó a la zona sin ley llamada del interior, en donde nació Oma con el objetivo de unificarlo. Ese hombre era Gao Mukaku, el último sucesor del estilo Gao. Gao era un ejército de un solo hombre, derrotó a muchos con un poder abrumador pero las paredes del interior eran muy gruesas y aún después de 30 años estaba lejos de su meta. Es por eso que había decidido confiarle su ambición a la siguiente generación. Se centró en los huérfanos del interior con talento para las artes marciales y los hizo sus alumnos. En este punto Oma supuso que Niko era uno de ellos, pero Kuroki le dijo que no, que todos eran Tokitaniko. La razón de esto era para crear una leyenda. La idea era que los Tokitanikos se dispersaran por el interior dejando sus hazañas, las cuales eventualmente se fusionarían para convertirse en la leyenda. En otras palabras Tokitaniko era una entidad ficticia creada para gobernar el interior. Y el plan dio frutos. La leyenda fue tomando fuerza pero asimismo los que querían la cabeza de Niko aumentaban. Razón por la cual Gao creó una técnica secreta para que pudieran ganar el conflicto por venir. El lugar en donde se dio el entrenamiento de la técnica ya la conocemos, el monte Gakigajara. Pero algo sucedió ahí y la mayoría de los Nikos murieron mientras el resto se dispersaron y Gao nunca fue visto otra vez. Kuroki dijo que eso es todo lo que sabía pero a Oma entonces le entró la duda de por qué es que Niko le contó esto. A lo que Kuroki respondió que su maestro, el maestro de Kuroki, fue quien ayudó a Gao a recopilar técnicas que luego formarían el estilo Niko. Y fue por esto que hace 10 años, Niko, quien había estado siguiendo los pasos de Gao, había encontrado el estilo Kaiwan. El maestro de Kuroki ya había fallecido para ese entonces. Kuroki dijo que con solo ver a Niko podía decir lo poderoso que era, y que lo primero que este le dijo fue, necesito tu ayuda. La emoción por la final era tanta que los peleadores no pudieron quedarse a mirar de lejos, así que se acercaron a las primeras filas. En ese momento Kuroki hizo su entrada ante la emoción de los espectadores, mientras que por otro lado Hanafuse y Nogi querían aprovechar el tiempo para tratar a Oma, ya que Yamashita había pedido tiempo extra, pero Kaede les dijo que lo mejor era dejarlo hacer lo que quiera, ya que este podría ser su último combate. Por su parte Oma había regresado con Yamashita quien le estaba dando un masaje, y el cual tras verlo de cerca dijo que no había notado las muchas cicatrices que tenía. Oma dijo que era obvio al estar peleando desde que tiene memoria, añadió que algunas veces le dolían, y que suponía que Niko le diría que ese es el precio a pagar por su imprudencia. Habiendo terminado se dirigieron al escenario, y antes de entrar Yamashita fuertemente dijo que podría haber alguien más fuerte en el mundo, pero que para él, Oma era el más fuerte porque no se rinde ante las adversidades, porque fue quien le enseñó que la verdadera fuerza es más que fuerza física, porque pudo cambiar gracias a que lo salvó, y que por eso mismo estaba avergonzado porque no ha hecho nada para pagarle. Habiendo escuchado eso, Oma le agradeció a Yamashita y le dijo que estaba feliz de que él fuera su representante. Se despidió pero en ese momento Yamashita gritó, me llamo Yamashita Kazuo. Oma se sorprendió pero luego lo recordó, así que sonrió y le preguntó a Yamashita si recordaba lo que le dijo la primera vez que se vieron, que eso lo dijo en serio. ¿Tú también quieres pelear? Oma entonces se dirigió al escenario y un Yamashita lloroso le respondió sí, peleemos. Y en el escenario Oma le agradeció por la plática a Kuroki, pero este le dijo que no había lugar para sentimentalismos en esta batalla, a lo que Oma respondió que sí, que sin resentimientos no importa quien pierda o muera. Entonces el árbitro les dijo que se pongan en guardia y se dispuso a marcar el inicio de la batalla. Aikae denotó algo extraño en la postura de Oma, y esto se debía a que éste estaba usando la técnica definitiva del kata de redirección, marionet, una técnica que le permite amplificar el poder interno del cuerpo, permitiendo que se mueva con la mínima cantidad de fuerza. Así empezó el final de un largo recorrido que había empezado con 181 participantes, 32 en los combates principales, y ahora al grito del árbitro se iba a decidir al mejor de todos entre estos dos. Oma fue el que tomó la iniciativa con el flash fire y el swimming swallow, pero los numerosos ataques fueron completamente bloqueados por Kuroki quien se dio cuenta de algo, no había poder en los golpes de Oma, a éste ya no le quedaban fuerzas. Kuroki entonces atacó, Oma se defendió pero Kuroki rompió su defensa y ante su pesar, pues deseaba que se hubieran enfrentado estando sanos, iba a rematarlo con un puñetazo a la cara. Pero por supuesto esto estaba lejos de terminar, y Oma detuvo ese puñetazo mientras decía que valió la pena ahorrar energías, ya que ahora podía usar una última vez el avance. Habiendo agarrado el puño de Kuroki, Oma fue completamente consciente de que Kuroki no estaba ileso, pues ese puño derecho estaba destruido, la brecha era lo suficientemente grande como para que pueda reducirla. Ante la presión en su mano, Kuroki estaba cediendo así que intentó atacar, pero Oma aprovechó eso para acertarle un rodillazo al estómago. Acto seguido siguió con una ráfaga de golpes tan rápida y numerosa que Kuroki empezó a retroceder, pero luego de un momento eso terminó, pues el avance de Oma estaba dentro de las expectativas de Kuroki, eso lo dejó claro al contraatacar con un puñetazo al estómago. Oma volvió al ataque con otra ráfaga, pero esta vez Kuroki no retrocedió, sino que avanzó hacia adelante mientras bloqueaba. Kuroki sabía que el avance volvía más rápido a Oma, pero a la vez le privaba en gran medida sus movimientos de precisión, por lo que no podía usar el estilo Nico al máximo. Decidiendo aprovechar eso, acertó una palma a la cara y le quedó vía libre para aplicar su lanza del diablo, pero ahí llegó el momento de la fusión. La lanza pareció golpear a Oma, pero en realidad esto usó el Phantom Pace para esquivar y contraatacar con un puñetazo a la cara. Kuroki vio que Oma retrocedió y fue tras él, pero antes de que se dé cuenta, Oma ya estaba cerca de él y apenas pudo defenderse del golpe y patada con el Iron Breaker que le lanzó. Kuroki de verdad se sorprendió por eso. La técnica definitiva del Kata de Flama era el Earth Shining, una forma de juego de pies que radica en pararte sobre tus huesos sin depender de los músculos y moverte cambiando tu centro de gravedad. Esto era diferente de los movimientos regulares por lo cual daba esa ilusión de que la distancia se redujo repentinamente. Antes de la pelea, Oma ya le había dicho a Yamashita que usaría el avance. Decía que estaría bien ya que ahora se había dado cuenta de que Kiryu había liberado sus cadenas y gracias a eso podía regular la salida del avance. Y que claro, reducir la salida significaba no aumentar tanto el poder, pero que eso haría que el estilo Nico ejerza mucha menos tensión en su cuerpo. Aunque bueno, demás está decir que esa fue una idea de último momento. Oma solo lo había probado una vez pero podía hacerlo. Se iba acostumbrando a usar el avance y el estilo Nico a la vez. Incluso usó el Kata Damantina que era el menos compatible con el avance. Luego siguió un feroz intercambio en el cual ninguno pudo acertar un golpe limpio. Y con ello Kuroki decía que su sangre hervía, que de verdad Oma era el discípulo de Nico. Acto seguido logró acertar un codazo al amagar con dar un puñetazo. Seguido buscó una palma a la cara, pero Oma esquivó con el Phantom Face y luego empezó a atacar y retroceder. Oma ahora tenía claro que podía lograrlo. Controlando la salida del avance no sería controlado por su poder. Podía usar el estilo Nico sin limitación. En este momento había dominado ambos estilos Nico. Pero al lanzarse al ataque con el Raging Fire y acto seguido salir volando repelido por la magnífica defensa de Kuroki, quedó claro que el muro que era Kuroki Gensai seguía estando muy alto. Oma entonces se lanzó al ataque pero se centró tanto en ello que casi recibió una patada. Habiendo retrocedido decidió usar la mezcla del Kata Damantina y Flama, el Flickering Flame, con el cual podía cambiar de dirección manteniendo su gran velocidad. Pero aún así Kuroki lo vio venir y lo detuvo con un codazo que fue seguido de un golpe a la cara. Oma pudo bloquear este último pero la balanza ya empezó a inclinarse hacia un lado. Se había vuelto más lento por lo que Kuroki empezó a predecir sus movimientos. Acertó un puñetazo rompiéndole las costillas a Oma y buscó un golpe a la cara. Oma lo desvió con Whipping Wallow pero seguido Kuroki acertó un golpe izquierdo a la cara. Luego otro al estómago y finalmente un codazo derecho al estómago. Kuroki había lanzado esos golpes como ataques finales pero se dio cuenta de que Oma dispersó el daño con el Kata de redirección. Ahora le era evidente que, en lo que respecta a este Kata, este había superado a Niko en su apogeo por lo que decía que Oma era un enemigo temible. Ahora ambos se lanzaron de frente. Kuroki lanzó un puñetazo pero Oma lo esquivó a gran velocidad usando la mezcla entre el Kata de Flama y Agua, el Firewater. Y aún así Kuroki acertó un rodillazo a la cara, seguido de un codazo descendente con el que lo envió al suelo. Oma intentó reincorporarse al instante pero Kuroki fue más rápido aplicando un machetazo con el que le rompió el hombro. Luego siguió con una técnica de seis golpes llamada Strike Punch, Six Strikes, y aunque Oma desvió los ataques de sus puntos vitales, el daño fue considerable. Oma entonces recordó lo que le dijo Yamashita, que quizás haya tipos más fuertes que él. Reconoció que Kuroki era uno de ellos pero sabía que eso no significaba que debía rendirse. Kuroki acertó un golpe derecho a la cara y ese fue el momento para que Oma aplicara el enlace de Pisces del Kata de Agua. Apresó a Kuroki en una palanca al brazo. Kuroki estaba sorprendido, él se había estado cuidando del Demon's Bane. Si le destruía el brazo la balanza se equilibraría hacia el otro lado pero... Había algo que impidió eso, y es el hecho de que el entrenamiento del estilo Kaiwan no solo se detiene en las manos y pies, sino que cada articulación se ejercitaba durante mucho tiempo, llegando a ser tan sólidas como para ser usadas como lanzas. Por eso mismo romperlas al instante era casi imposible. A pesar de la sorpresa, Kuroki tuvo el tiempo suficiente para contraatacar clavando su lanza del diablo en el muslo de Oma, y este último tuvo que soltar la llave. Sin duda Oma había obtenido el peor resultado posible, ahora tendría que aumentar la salida del avance para compensar la velocidad que perdería, pero eso haría que no pueda usar el estilo Niko, y entre decidir lo uno o lo otro, desactivó el avance. Por supuesto todos se sorprendieron ya que aparentemente no hacía falta desactivarlo, pero Kuroki en cambio le dijo a Oma que había tomado la mejor decisión, ya que el avance aumentaba la velocidad de circulación, lo que haría que se desangre más rápido. Pero entonces le preguntó ¿y ahora qué? ¿Que cómo iba a luchar contra él sin el avance? Le dijo a Oma que tenía convicción, que sin esta las artes marciales no eran más que violencia, tal como sucedió con Kiryu, y que si iba a morir por esa convicción, le permite el honor de acabarlo. Sin embargo Oma demostró que no se estaba dando por vencido, ya que con una sonrisa le dijo que dejen la charla para después. Con eso dicho Kuroki atacó sin dudar, uno tras otro lanzó poderosos golpes, pero sorprendentemente ninguno estaba acertando. Eso era porque Oma estaba usando el Flowing Edge del Kata de redirección. Esta era una forma defensiva de este Kata que consistía en desviar la trayectoria de un golpe aplicando poder a su lado. En teoría esta técnica era capaz de desviar balas, y ese era el caso, pues el día en que Oma conoció a Niko, este último había usado el Flowing Edge para salvarle la vida. Con esta técnica fue que Oma había empezado su estilo Niko. Pero claro en este punto Oma no estaba en su mejor momento, sabía que si perdía la concentración perdería, pero inevitablemente su vista se puso borrosa por la pérdida de sangre, y recibió un golpe de lleno al cuerpo. Tras eso Oma no sabía qué estaba pasando, seguía defendiéndose y Kuroki atacando. Oma ni siquiera sabía qué había estado haciendo mientras todo a su alrededor iba perdiendo forma. Y aún así ahí al fondo lo reconoció, a su amigo apoyándolo a gritos. Oma entonces vio su vida pasar frente a sus ojos. Esa vida dura y asquerosa que se vio forzado a vivir sin opción a decidir. Esa vida que le dio esperanza una vez, y así mismo se la quitó de la forma más dolorosa que pudo haber. Pero así mismo vio cómo, cuando estaba a punto de autodestruirse consumido por el odio, que lo conoció a él, y todo lo que vino después. Así que por eso piso fuerte una vez más, y superando su desesperación formó un puño y contraatacó con un certero golpe a la cara. Yamashita de niño había querido ser fuerte, tal como los profesionales de lucha libre que tanto admiraba. Pero ni siquiera podía hacerle frente a los bullies de su colegio y vecindario. Quería poseer una fuerza absoluta que no se sometiera a una violencia irrazonable. Pero cuando entró a la secundaria se encontró con la realidad. Había entrado al club de judo de su escuela, el cual era muy débil. E incluso dentro de ese grupo de débiles, él era el más débil. Así fue como abandonó su sueño y no tuvo más que vivir la realidad. Su camino había terminado en decepción, pero por otro lado Oma nunca se había rendido. Ahora Yamashita se había dado cuenta de que Oma era lo que quiso ser alguna vez pero nunca pudo. Y por ello no paró de apoyarlo a gritos en este intercambio final. Oma intentó responder con un golpe a la cara pero Kuroki se defendió y contraatacó con una patada al muslo. Oma no dejó que eso lo detuviera y acertó un puñetazo a la cabeza, pero su mano fue la que terminó herida. Kuroki entonces lo sujetó por la cabeza y empezó a darle cabezazo tras cabezazo. Oma se liberó a lanzar un codazo el cual Kuroki tuvo que bloquear. Seguido lanzó una patada media pero Kuroki se adelantó con un potente gancho al estómago seguido de un rodillazo a la cara. Oma duras penas pudo mantenerse de pie y al mirar hacia adelante vio la lanza del diablo ir directo hacia él. Lanza del diablo que inevitablemente daría en el blanco y por ello, con la espalda contra la pared en esta última oportunidad Oma desató su técnica definitiva, la fusión de las dos técnicas secretas del estilo Nico, el avance y el asesino de demonios unidos para este último ataque. Ataque que fue bloqueado a duras penas por el brazo derecho de Kuroki, brazo que quedó completamente destruido, pero el cual le dejó a Kuroki vía libre para rematar a Oma con un puñetazo a la cara. Ahora ya no había vuelta atrás, se había decidido un ganador ante el silencio del Domo Kengan.